Amigos de Medellín, les saluda el Rey Vallenato 2005 Juan José Granada. Quiero invitarlos este 14 de mayo al sexto festivalito vallenato que realiza Juancho Márquez, donde voy a estar al lado de los reyes Navín López y Luchito Daza, además el maestro Marciano Martín. Ojo Medellín, grábate la fecha, 14 de mayo. Te esperamos. Luchito Daza Luchito Daza